...con vuestra presencia en un día tan emotivo y tan señalado para ellos, para su familia y para el resto de los compañeros. Gracias. ¡Vinu! 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 Bueno, quería darles gracias a toda la gente que nos ayudó aquí afuera, a los bares y todos los comercios por aquí de la zona, y a la sección sindical de aquí del Pozo, que sin ellos no podíamos aguantar ahí dentro. Muchas gracias a todos vosotros también. ¡Vinu! 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 Gracias a todos. Y gracias por el apoyo. No tengo más que decir, chavales, sois los mejores. ¡Vinu! 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 Bueno, gracias a todos por colaborar aquí, comercios y hosteleros, y después la gente de por ahí. ¡Vinu! 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 A los compañeros que fueron a cortar las carreteras todos putos días, con dos cojones! ¡Eso también! ¡Vinu! 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 Gracias por ver el video.